Hola, soy Luis Suárez y acá estoy dirigiendo mi nuevo spot de mis botas ex. Empecemos con una batería. Más, más, más. Ahora ensayemos el sprint. Este paracaídas es un poco pequeño, ¿no? Empieza de nuevo. Uh, mucho mejor. Ahora quiero correr contra un guepardo. No tengo un guepardo. Un perro entonces. Pero que sea muy feroz. Este es... Venga. Ahora mostrame algo de potencia. Añade efectos de sonido. Perfecto. Tengo una idea. ¿Querés velocidad real? Mira esto. ¿Preparado? Dispara. Para, para, para. Repite. Cámara lenta. Eso es. Primer plano de mis botas. Ahora haz que el balón explote como... Ahora haz que Messi sea mi fan número uno. Buenísimo. Soy Patrick Cutrone y jugo por el Milano. Hemos subido gol al novantesimo. Pero yo creo que hasta el último, como el resto de la squadra. Y, obviamente, he pensado a botarla dentro. Y, bueno, he pensado a ganar la partida. No he pensado a nada. Y, bueno, he pensado a ganar la partida. 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 Descubrimos la pelota. Sonreímos. Aprendemos. Jugamos. Entrenamos. Entrenamos. Tenemos expectativas. Peleamos. Ganamos. Perdemos. Volvemos a intentarlo. Volvemos. Perdemos. El butto. Corrado. I'm sorry. Otro. Sonreímos. Gracias.